Más de 6.000 escolares participarán en la 32ª edición de la Muestra Comarcal de Teatro que se llevará a cabo hasta el 24 de mayo. La concejal de Educación, Begoña Cuartero, ha presentado hoy esta actividad cuyas representaciones se llevarán a cabo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y están abiertas a los diferentes centros escolares así como al público en general que desee disfrutar de las mismas. Hoy han sido los alumnos del CEIP Fernando de Loaces y del CEIP Playas de Orihuela los encargados de inaugurar el escenario de esta edición interpretando las obras Pinceladas, Limpio o no limpio, Divertidas historias de la antigua Grecia y El pedo perfumado. Organizada por la Concejalía de Educación con el objetivo de fomentar, divulgar y desarrollar estas artes entre la población escolar así como actitudes de trabajo en equipo, diálogo y capacidades de comunicación, la muestra albergará 33 obras representadas por los alumnos de 26 centros educativos y asociaciones teatrales de la comarca de la Vega Baja. Los objetivos de esta muestra comarcal de teatro escolar son contribuir en primer lugar al cumplimiento de los principios como ciudad educadora que es Orihuela, nuestros municipios, fomentar, divulgar y desarrollar entre la población escolar estas artes y además desarrollar actitudes de trabajo en equipo, diálogo y aprendizaje que esta disciplina ayuda a todos los jóvenes a través de estas técnicas escénicas y además que desarrolla grandes habilidades de comunicación entre todos los jóvenes. Es una actividad muy consolidada, pues ya lleva 32 ediciones y es gracias al interés, la dedicación y el buen trabajo que ha mostrado a lo largo de estos años por todos los centros educativos y así como el apoyo municipal que han tenido, que representa una vez más una oportunidad para la exposición e intercambio de experiencias en el ámbito de las artes escénicas entre los distintos centros escolares de nuestra comarca porque como hemos dicho es una muestra comarcal. La clausura de esta muestra tendrá lugar el jueves 24 de mayo a las 11 de la mañana con la representación de la obra Un viaje inesperado a cargo del Centro de Educación Especial Antonio Sequeros a la que seguirá la entrega de trofeos y obsequios para todos los participantes y que también han sido elaborados por ellos. Los centros participantes son el CEIP Fernando de Loaces, el CEIP Playas de Orihuela, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, el I-Stader, el Colegio Jesús María de San Isidro, el CEIP San Martolomé, el Colegio Nuestra Señora del Carmen, el Colegio Jesús María de San Agustín, el CEIP Virgen de la Puerta, el CEIP Miguel Hernández, el Colegio Diocesano Oratorio Festivo, la Asociación de Mujeres Perleta Maitino de Elche, el CEIP Villar Palasí, la Escuela Municipal de Teatro de Catral, el CEIP Mediterráneo de Pilar de la Oradada, el CEIP Andrés Manjón, el CEIP Nuestra Señora de Belén de la Aparecida, el CEIP Virgen de Monserrate de Torremendo, el Colegio Rural Agrupado Azar de la Matanza, el CEIP Rincón de Bonanza, el Taller Municipal de Teatro de Cox, el Colegio Diocesano de Santo Domingo, el IES Santiago Grisolía de Cayosa de Segura, la Escuela Municipal de Teatro de Rojales, el IES Las Espeñitas y el Centro de Educación Especial Antonio Sequeros.